Yo conocí a Tamara Rojo a los 11 años cuando mi madre me llevó a audicionar a la escuela de Víctor Ullate y me acuerdo perfectamente que yo estaba viendo la clase desde un mirador y había muchísimos bailarines que eran todos alumnos, muy jóvenes y se me fueron los ojos a Tamara por los pies que tiene. En el ballet la anatomía física es muy importante y Tamara tiene unos empeines que les llamamos siempre la atención porque son como bolas y me acuerdo que en ese momento se me quedó la mirada y dije ¡guau! Carlos y yo éramos compañeros de clase y la verdad que no nos llevábamos tan bien. Carlos tiene un sentido de humor un poco ácido a veces creo, no sé. La verdad es que me chinchaba un montón y yo le chinchaba a él todo el rato. Cuando yo entré a la escuela y empezamos a hacer los festivales de fin de curso Tamara fue la primera pareja que Víctor me asignó para bailar con ella. Entonces me acuerdo que fue una experiencia de muchos nervios y ansiedad por el hecho de que al fin y al cabo teníamos 12 años, 13 años. Trabajar juntos como pareja al principio fue muy complicado porque en realidad nadie nos enseñó, no sabíamos hacer vaso a dos. Simplemente nos dijeron ¡apréndete el cascanueces! Nada menos que el de Mijail Baryshnikov y Girls at Key Clan, o sea, no podían haber elegido nada más difícil. Tenía hasta un lift con una mano, que yo cuando lo pienso, con lo jóvenes que éramos, creo que teníamos 14 o 15 años para un espectáculo de fin de curso. Que nos hicieran hacer eso fue una barbaridad. Pero al final lo hicimos y lo hicimos pues a base de trabajar y con muchas peleas, muchas. Gracias. Gracias. Gracias.